Este es un FabDrone, es una cosa muy chula que hace la gente de FabLab y este en concreto es propiedad de un amigo que no sabe que se lo vamos a estrellar dentro de dos minutos. Así que nada Mike, cuando veas el vídeo verás los restos de tu FabDrone estrellados en mitad de laboratorio. Gracias. 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 ¡Buenos más! ¡Aquí lindo! ¡Buenos más!